Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy estamos hablando sobre los fieles difuntos versus Halloween. Muchas gracias. Hay muchos tweets, muchos mensajes, Jaime. El público está muy contento contigo. Y esto apenas empieza, ¿eh? ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Arroba Jaime Duarte. Arroba Jaime Duarte para que le empiece a platicar con Jaime. Bueno, entrémosle al tema pues de Halloween. Vamos a ver enseguida esta nota que en un resumen nos expresa lo que conlleva esta mal llamada celebración. Así es. Participar en los festejos de Halloween es riesgoso porque implica un acercamiento al mundo de las tinieblas. Para las sectas satánicas, el año termina la noche del 31 de octubre e inicia el 1 de noviembre. Así, la noche que ha sido llamada noche de brujas o Halloween tiene en común las reuniones de miembros de sectas satánicas que practican rituales diabólicos en los que se presentan ofrendas a Satanás y a los demonios. En estos rituales que se acompañan de sangre de animales, a veces se ofrecen también vidas humanas. En la noche del 31 de octubre y hasta la madrugada del 1 de noviembre, brujos y satanistas convocan a espíritus inmundos mediante canales que saben abrir hacia el infierno a fin de atraerlos a nuestro mundo. Estos demonios esperan con avidez esta noche para infestar casas y todo tipo de lugares, asediar almas, influenciar a personas y abrirse camino hacia las posesiones diabólicas. El príncipe de este mundo, entre sus numerosos disfraces, viste el de Halloween, que le ha permitido inocularse entre los niños a través de sus propios padres y profesores, en sus casas y escuelas, con atractivos dulces y atrayentes disfraces para captar su atención. Pero estos festejos, encubiertos con personajes simpáticos como fantasmas y calabazas, nada tienen de inocente porque contienen poderosos elementos malignos. La iglesia sabedora de este mal encubierto ha colocado la celebración muy buena de todos los santos el día 1 de noviembre, que inicia con el rezo de vísperas desde la tarde del 31 de octubre, y la celebración de los fieles difuntos al día siguiente, el 2 de noviembre, para recordar a los difuntos que se hallan en estado de purificación o que ya gozan de la presencia de Dios en la gloria celestial. La celebración de los fieles difuntos es también ocasión propicia para ganar la indulgencia plenaria y obtener la remisión de las culpas, para uno mismo y para quienes nos han precedido en el paso por la muerte. Así, la asistencia a la Santa Misa, el día 2 de noviembre, permite una reconciliación plena con Dios y la posibilidad de sacar del purgatorio a las almas que todavía se hallan en el intermedio proceso de purificación. Como la iglesia lo indica, para ganar la indulgencia son precisas la confesión y comunión sacramental, rezar un gloria, un Padre Nuestro, un Ave María, y orar por las intenciones del Papa, además de pedir a Dios el don misericordioso de la indulgencia para uno mismo y para los difuntos. Que contrastes, totalmente otra cosa.